Me desnuda tu mirada Cuando me llevas a lo prohibido Tu boca me delata cuando te pones atrevido Quiero quemarme entre tus brazos Como una luna de papel Que el delito de quererte valga la pena otra vez Amanecer junto a ti es lo que anoche soñé Que me trataras así, que te metieras bien adentro, dentro, dentro De este corazón violento Agárrame otra vez, que no habrá después Dale como es, empieza por los pies Pero lento, lento, lento Sin pena ni tormento Agárrame otra vez, que no habrá después El monar, empieza por los pies Pero lento, lento, lento Sin arrepentimiento Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eres que rico es Hagámoslo como tú quieras Vamos a repasar las posiciones Que tú veste cubano como se pone Si no te imparte lo hacemos en la mesa Te garantizo que esta noche pierdes la cabeza Vamos a repasar las posiciones Que tú veste cubano como se pone Amanecer junto a ti es lo que anoche soñé Que me trataras así Que te metieras bien adentro, dentro, dentro De este corazón violento Agárrame otra vez, que no habrá después Dale como es, empieza por los pies Pero lento, lento, lento Sin pena ni tormento Agárrame otra vez, que no habrá después Dale como es, empieza por los pies Pero lento, lento, lento Sin ganar el pensimiento ¡Vamos! Oh 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 Tengo mil motivos, vamos a hacerlo una y otra vez. Con este momento yo también soñé. Yo también quiero merecer contigo, para meterme adentro tengo mil motivos. Vamos a hacerlo una y otra vez. Con este momento yo también soñé. Agárame otra vez, que no habrá después. Dale como es, empieza por los pies. Pero lento, lento, lento. Sin pena ni tormento. Agárame otra vez, que no habrá después. Dale como es, empieza por los pies. Pero lento, lento, lento. Sin arrepentimiento. Ataca Sergio. Se lo verá en este jugador, ¿cómo se pone? Yo también quiero merecer contigo, para meterme adentro tengo mil motivos. Vamos a hacerlo una y otra vez. Con este momento yo también soñé. Kalau no es la gracia. No es esto que soñé. Cuando no es todo mío, no es todo mío. Gracias.